Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es El príncipe Harry volará de regreso a Los Ángeles mañana Así es mis estrellas, el príncipe Harry volará de regreso a Los Ángeles para estar con su esposa embarazada a Meghan Markle mañana después de dar un paseo con su padre el príncipe Carlos, esto han afirmado fuentes reales En lo que será una rara reunión cara a cara entre ambos hombres desde que Harry se fue del Reino Unido a los Estados Unidos se espera que el duque de Sussex y su padre caminen juntos por la finca de Windsor para admirar los tributos florales que la gente le dedicó al príncipe Felipe Según fuentes reales es probable que Harry pase otra noche en Frogmore Cottage, su antigua casa en Windsor donde se ha estado quedando desde su regreso a Reino Unido Se espera que regrese a Estados Unidos mañana y regrese a su mansión de Montecito donde se ha estado quedando su esposa Meghan La duquesa de Sussex no viajó con Harry a Reino Unido después de que los médicos le aconsejaron que no hiciera el vuelo de 10 horas debido a su embarazo El paseo del príncipe Harry con su padre se producirá después de que él y su hermano, el príncipe William ayer fueron vistos hablando después del funeral del duque de Edimburgo en la capilla de San Jorge La relación entre ambos hermanos ha sido tensa desde la entrevista de Harry y su esposa con Oprah pero en una señal de una posible reconciliación se vio a los hermanos hablando mientras salían de la capilla y caminaban hacia el castillo de Windsor Harry fue visto inicialmente hablando con su cuñada Kate Middleton pero luego ella pareció quedarse atrás para que él pudiera hablar con William por unos momentos sin ella La conversación de los hermanos se produjo después de una decisión improvisada de algunos miembros de la familia real de caminar de regreso al castillo a pesar de que se les habían proporcionado autos Esto le dio a las cámaras la oportunidad de verlos hablar ya sin cubrebocas Mientras tanto algunas fuentes han dicho que Harry ha sentido una gran cantidad de frialdad por parte de muchos de sus parientes desde que llegó a Gran Bretaña hace una semana y se aisló a sí mismo en Frogmore Cottage la casa que le dieron a él y Meghan como regalo de boda por parte de la reina La princesa Anna, el príncipe Edward y su esposa Sophie no saludaron a Harry antes o durante el servicio de ayer se afirmó Irónicamente el único que ha expresado simpatía hacia él es el príncipe Andrés El príncipe Andrés sabe por Sarah Ferguson y ahora por su propia experiencia cómo se siente ser un forastero en la corte, algo que Harry es mucho En lo que respecta a los demás hay un profundo sentido de protección hacia la reina y resentimiento hacia Harry Hay poca simpatía por él después de lo que él y Meghan dijeron en Oprah La fuente dijo todavía están muy molestos Están formando un frente unido para la reina Todos piensan que se ha comportado de manera espantosa Los hermanos habían lucido rostros poco expresivos ayer mientras caminaban detrás del cortejo de su abuelo separados por Peter Phillips El duque de Cambridge se adelantó a su hermano cuando entraron en la capilla y una vez dentro la atmósfera siguió siendo fría William se sentó con Kate directamente frente a Harry pero no pareció hacer contacto visual sino que prefirió enfocar su mirada hacia el ataúd de su abuelo Sin embargo, se informó la semana pasada que William había hablado brevemente con su hermano por teléfono aunque la fuente dijo que la comunicación había sido más mensajes de texto que llamadas Bueno y esto es todo sobre esta noticia y aprovecho para enviar saludos a la primera membresía de este canal Marta Alicia Tiznado Castillo Muchas gracias por volverte miembro de este canal Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día ¡Suscríbete al canal!